Vamos a estar trabajando, empezando a concretar una actividad que tiene que ver con articular el área de extensión y el centro de vinculación universitario que ha creado la municipalidad de Rawson con la idea de promover vinculaciones entre equipos, docentes, no docentes, estudiantes de nuestra universidad, organizaciones sociales de Rawson y el municipio, equipos del municipio, para proyectar experiencias de extensión y prácticas socioeducativas en el marco de este proceso que impulsamos junto a Néstor Sechi, a todo el equipo de extensión, al Conex, para ir trabajando en lo que denominamos como curricularización de la extensión universitaria. En principio una aclaración previa, porque la Universidad Nacional de San Juan está dando pasos muy firmes en este proceso de institucionalización de las prácticas. Es una de las universidades del país que va en la punta, en ese sentido, marcando rumbos. Nosotros tenemos ya, desde hace un tiempo, una normativa general para toda la universidad y en este momento todas las facultades, la escuela de salud y todos los IPUS tienen su propia normativa. Estamos vinculándonos con una actividad muy interesante con el municipio de Rawson, donde va a converger un poco ese trabajo colectivo entre el municipio que generosamente se compromete y contribuye y forma parte de este proceso activamente, también las organizaciones de la comunidad de Rawson y también los estudiantes, junto con sus docentes en las cáteras, digamos, los representantes de nuestra universidad, vinculándose y no en la tarea conjunta. En esta tarea los estudiantes aprenden más, aprenden mejor, transforman la realidad, pero también transforman la universidad y se transforman ellos como sujetos. Estar en contacto real con la comunidad. Real y concreto. Ahí se dan aprendizajes imprescindibles en ese contacto y se fortalece realmente la formación. Estamos muy contentos con la convicción y la determinación con que la Universidad Nacional, nuestra querida universidad, ha tomado este proceso, que Rawson sea la punta de lanza de esto que tiene que ver con desarrollar capacidades para el desarrollo local. Nos propusimos que el sector del conocimiento sea la columna vertebral de todo este proceso porque entendemos que conectar los desafíos de gestión, las necesidades de nuestros vecinos con la posibilidad de que estos jóvenes, futuros profesionales, vinculados, anclados a lo que pasa, a lo que sienten, a lo que transita su territorio, verdaderamente es una potencia creadora, creativa dentro de las mismas políticas de gestión y lo estamos notando. En tan solo dos meses hoy poder transitar este encuentro donde vamos a tener más de 19 mesas trabajando en dimensiones muy importantes, que se conectan con nuestros programas ya en funcionamiento, que toman temas de innovación para el municipio, realmente nos pone muy contentos y creo que nos pone también a la altura de lo que el ciudadano nos está pidiendo.